Vamos a ir incorporando la raya. Las patatas están a media cocción. Y vamos a ir incorporando el pescado. Siempre hay unos trozos que son más gruesos que otros, entonces convendría poner las partes más finas en la parte superior. Pero bueno, eso ya es para nota, ¿no? Una vez que incorporemos todo el pescado, aproximadamente en 10 minutos, cuando a partir de que el agua vuelva a tomar temperatura, debería estar lista la raya. Vamos a tapar. Y lo dejamos así hasta...